Vale, hola a todos, aquí Fnest32SPG con un nuevo capítulo y en esta ocasión un nuevo episodio de Slimey Shepstack. Bien. El primer capítulo tuvo ciertas polémicas. Hubo alguien que no sabía del juego en los comentarios, pues le he respondido a este juego, con eso nada, pero luego me anunció alguien, ¿por qué me recomiendan esta? Una cosa que hay que poner entre asterísticos, o sea, ya saben, cuando yo digo Mercury, ya saben que cuando yo digo Mercury, estoy haciendo un eufemismo de la palabra en cuestión. Pues, uso esa palabra sin eufemismo, pero poniendo asterísticos, ya saben, empezar con la M y luego el resto dejarla en asterísticos de juego. Y tal, y, bueno, a ver, incluso puso una carita llorando, eh, vamos a ver, eh, que YouTube te lo recomiende, mi problema no es, o sea, yo no estoy pagando a nadie, ¿para qué recomiendas? Ojalá tuviera el dinero como para pagar a YouTube para que recomendase las cosas que subo, no, no tengo ese dinero, ni mucho menos. Y si lo tuviera, desde luego, no lo gastaría en tal cosa. Entonces, eso de entrada, no me culpes. Entonces, segundo, es un videojuego que está en Steam, es que eso, tercero, o bien el bot funcionaba mal y te lo recomendó, o bien, al ser una Visual Novel, si eres consumidor de Visual Novel, a lo mejor decidió recomendarte esta. Yo, por ejemplo, me gustan las Visual Novel, pero no me gustan cosas como el gore, eh, de miedo o deportes. Y, sin embargo, muchas veces, me llegan a comentar algún video de Visual Novel. Porque veo contenido de Visual Novels. Pero me lo pone de esos géneros que a mí no me gusta, como la Visual Novel de Corspar, tío. Las, no sé, Visual Novels de Euphoria o tal, o sea, no, eh, a mí me gustan las Visual Novels con buena historia, las Visual Novels entretenidas, las Visual Novels, subidas de tono a ciertos límites, digamos, euforia, digamos, que pasen esos límites. Y además tiene otras cosas que no eso, pero bueno, pero aún así, como son Visual Novels, pues, te las puede llegar a recomendar. Supongo que tu caso también se le ha parecido, quizás tú veías cosas como Umineko, eh, no sé, eh, la, el, el nuevo Digimon de formato Visual Novel. Eh, y a lo mejor, pues, debido a eso, pasó, ¿sabes? ¿Viste eso? Pensó, oh, le gusta Visual Novel, vamos a ver si le gusta esto. ¿Sabes? O sea, yo no he tenido ningún problema con YouTube, a mí no me han quitado el video para nada, me lo han puesto todo como key. Pero, sinceramente, tenía mis cositas. Y sobre todo cuando vi que se me olvidó censurar algo y que tuve que hacerlo luego en edición de YouTube, cuando me di cuenta. Pero, ya, no, o sea, mi culpa no es y, bueno, si resulta que el contenido no te cuesta, simplemente no lo veas porque yo no obligo a nadie a ver mi contenido. Yo juego lo que juego porque quiero jugarlo. Sin más, porque quiero jugarlo, ni más ni menos. Yo quiero jugar algo, pues, lo juego. Lo juego y lo juego como diciendo, a lo mejor a alguien le gusta ver mi contenido, tal, no sé qué. Pero no tengo ni aspiración de volverme profesional, youtuber, ni nada así. Es un hobby y yo estoy, pues, compartiendo mi hobby con otra gente. Quien quiera verlo, bienvenido. Quien no, yo no le voy a detener. Pero, vale, yo voy a jugar cosas que a mí me gustan. Lo cierto es que no me criticaste a mí de forma directa, criticaste el juego y que te hizo sentir mal, tal, no sé, lo siento, pero, no sé. Yo creo que podías llegar a entender de qué iba la cosa sin tener que terminar de ver la cosa. Entonces, yo estimo que, más que nada porque en los diálogos ya se decía directamente lo que iba a pasar. Entonces, si tú no querías ver, que de todas formas estaba completamente censurado porque no me queda otra. Pero si tú no querías ver eso, pues, tan sencillo es como no verlo, no verlo. Entonces, pienso que en lugar de poner ese comentario, podrías haber dicho, vale, no, esto no me gusta, lo dropeo y me voy a otra cosa. Y, bueno, una vez dicho eso, pues, vamos a continuar con esto. Ay, lo siento. Cruzo el bosque por un estrello sendero entre la frondosa vegetación dejando atrás el manantial. Yumi me sigue sonriendo cada vez que le dirijo la mirada. No parece que este sendero tenga mucho uso. La gente no va al manantial de la dama celeste con la suficiente frecuencia como para justificar hacer un camino más amplio. Personalmente, me gusta este sendero así como es. Es un gran lugar para una caminata. Y contigo aquí, cariño, tengo mucho más para admirar que la belleza de la naturaleza. Me halagas, pero no nos distraigamos. Por este sendero se sale del bosque, ¿no? Sí, seguimos por aquí. Llegaremos al camino principal. No sé exactamente dónde está Queen, pero seguro lo descubriremos fácilmente. Se ha hecho famos en el reino humano por sus actos heroicos, así que quizás podamos preguntar por ella en la ciudad más cercana. De acuerdo, no tengo un plan mejor, así que vayamos a la ciudad. Pregunta, ¿la criatura va a poder entrar en la ciudad teniendo en cuenta cómo es? Porque pueden considerarlo un monstruo y si llega a ser el caso, no creo que las cosas pinten bien. Yo me siento y ambos seguimos caminando. Eventualmente la vegetación va volviéndose más rara. No sé si quisieron poner rara, alta o... ¿Qué quisieron? Se abre ante nosotros un campo cubierto de flores y altos pastos. Y al fondo se ven colinas en un cielo azul. A lo mejor quisieron decir espaciosa porque se abría el bosque, dejaban de estar enclaustrados, por así decir, por el bosque y se veían las cosas más amplias. Desde luego lo que pusieron ahí de rara no tiene absoluto significado en el idioma español, así que ahí es un cazapo. El sendero se ensancha uniéndose a otros y formando un camino que parece usado con mucha más frecuencia que el del bosque. Un río poco profundo corre cerca de los otros, cruzado por un simple puente de madera. El abierto paisaje me deja ver en la distancia donde se yerguen altas murallas. Mira allí, es la ciudad que he mencionado. Interesante. Sigamos andando, nos tomaremos un tiempo hasta llegar allí y... ¿O guardáis? Yumi se tensa de pronto sobresaltada por algo. Me empuja hacia los árboles susurándome con urgencia. Rápido, cariño, escóndete. De acuerdo. Decido confiar en el instinto de Yumi y escondo mi gelatina. Eso, cuerpo entre los árboles y arbustos de la linda del bosque. Yumi, quien ahora parece estar sola, se gira y saluda con la mano. ¡Uy, Fleur! ¡Ven aquí un momento! Miro alrededor, intentando ver a quién está llamando Yumi, pero no veo a nadie más en el sendero. Entonces, por mi sorpresa, veo pasar una gran sombra por la hierba, como si algo volase por encima de nuestras cabezas. Levanto los ojos y veo una figura que desciende desde el cielo abierto hacia Yumi con fuertes salteos. Por el color de las alas, quizás, y por llamarse Flair, intuyo que es algún tipo de ave fénix del mundo. O algo así. No sé, lo mismo es que puede lanzar fuego y que tenía miedo a que me calcinase. A ver, una voz para ella. ¡Hola, Yumi! ¡Qué lindo día hace, ¿no? Una chica de rojísimo K. Bella saluda a Yumi con mucho entusiasmo. A pesar de su aspecto humano, salen brillantes alas rojas de sus hombros y unos problemas que proyectan desde su cabeza como orejas. ¿Se siente también volar cuando el cielo está despejado y puedes ver tan lejos? En días como estos solo quiero volar más y más alto, para acercarme tanto como pueda al sol. Sí, los cielos azules como estos son perfectos para ti, Flair. Pues ten cuidado, Flair, a ver si te va a pasar lo que le pasó a Icaro. ¿Yo, yo he dormido en drogas de esta mañana? Sí, debo ser una buena fénix mensajera para la Ama Queen. Así que, siempre pongo mi trabajo primero. Vale. Ok, ok, ok. Vale. Confirmamos que es un fénix, así que supongo que el sol no podría llegar a quemarla. Y el motivo por el que nos hizo escondernos es porque es sierva de Queen y se supone que nosotros vamos a vengarnos de Queen. Vale. Empezamos a encontrar sentido a las cosas. Fénix mensajera, Ama Queen. Así que esta chica es la mensajera que trabaja para la chica que me enviaron a esclavizar. Perfecto, quizás podemos preguntarle dónde está Pini y así ahorrarnos el viaje a la ciudad. Me quedo en mi escondita sin moverme, escuchando con atención la conversación de las chicas. Así que, ¿ahora estamos volviendo a casa? Sí, sí, estoy tomando mi tiempo para disfrutarlo, pero estoy regresando ya para decirle a la Ama, Queen, que termine el trabajo. ¿Podrías decirme dónde es? No conozco bien estos caminos, pero me encantaría visitarlo algún día. Ah, por supuesto, solo tienes que ir por ese camino lateral y... Ah, aguarda. Aguarda hasta en un solo momento. Que si me olvido. Esto es exactamente de lo que me advirtió Queen. La expresión de Fleur cambia de pronto y su alegre sonrisa desaparece por completo. Estás tratando de sacar mi información pretendiendo que aún somos amigas. ¿Eh? ¿Pero no somos amigas, Fleur? Claro que no. Tú trabajas para Celeste y Queen sabe que ella intentará hacerle algo malo luego de esa discusión por lo del pacto. Es por eso que se esconde y que me dijo que no le diga a nadie dónde se encuentra. Espe... Especialmente a ti, Yumi. Si te... Lo digo a ti, irás directa a contarle todo a Celeste. No puedo permitir que lo hagas. Podré ser una fénix olvidadita. Y cabeza chorrito, pero nunca traicionaré al ama Queen. Así que básicamente Queen está escondida para escapar de Celeste. Y está en algún lugar por este ca... Y no que me señaló esto antes. Dije... Dije eso, sí lo dije. ¡Oh rayos! Sí lo recuerdo bien. Había una casita por allí. ¿Es allí donde Queen se esconde? No, estás completamente equivocada. La ama Queen está en otro lugar. Quizás debería ir a revisar. Y quizás traigará a Dama Celeste conmigo solo para estar segura. No te atrevas. Eso... Estaría súper mal. Pero, Fleur, es mi deber ayudar a la Dama Celeste a encontrar a Queen. Con actitud urlona, Yumi se gira y camina por el bosque hacia mí, escondida como si planeara decirle a su ama lo que ha descubierto. No, no puedes. Al ver que Yumi empieza a marcharse, Fleur entra en el pánico y se apresura a seguirla. Celeste, Yumi, traremos el escondido de Queen. Y... Habremos de castigarlo duramente por su mal comportamiento. Pero, Yumi... No te permitiré hacerlo. Incluso si en su momento fuimos amigas. Yumi y Fleur se me acercan cada vez más. Hasta que ya puedo alcanzarlos con... Mis tentáculos. Yumi, por favor, yo... Ahora, otro pelo, cariño. En un abrir y cerrar de ojos, Yumi toma la ofensiva agarrando a Fleur y empujándola hacia mí. ¿Qué estás...? ¿Qué estás...? Te tengo. Fleur se queda paralizada cuando mis gelatinosos tentáculos se extienden hacia ella y se envuelven en sus extremidades. Antes de que ella pueda procesar lo que está pasando, la he amarrado por completo. ¡Ayuda, Yumi! ¡Este monstruo es... No hay ningún monstruo, Fleur. Solo mi amadísimo cariño. Cariño, no puede ser. ¿De qué estás hablando? Esta horrible criatura no puede ser. No entiendo. No te preocupes, Fleur. Pronto entenderás todo. Verás, Gwen aún le debe hacer este su primogénito, ¿verdad? Yo qué sé. Ve que tiene problemas para hacer uno. Celeste decidió ayudarla. Frente a una pareja perfecta para ella. Con la ayuda de mi cariño, tendrá un niño en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y? ¿Tiene un hijo con esto? Y no solamente Queen. Celeste quiere que sus más cercanas aliadas sufran el mismo castigo. Eso te incluye a ti, Fleur. No, está bien. Yo no quiero... No, no está bien. Yo no quiero aparearme con algo como... Tienes un lindo cuerpo, Fleur. Quiero ver más. No te acerques, monstruo. Admiro la figura adorable y femenina que tengo en mi poder. Tiene todo lo que yo podría desear de una esclava y más aún. De acuerdo, hagámoslo. Hora de abrir mi lindo regalo. No, quítame las manos encima. Ah. Mis tentáculos se mueven concienzudamente, arrojando a un lado su bolso y ralgándole las ropas. Y aquí ya empiezan las cinturas. ¿Qué? No, seguro sabes por qué. Estaban en mi camino, escondían partes. Y te quedan las cinturas de mi chamo. Y aquí ya empiezan las cinturas. 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 ¿Qué? Es una nota. No quiero que, esto no esté cinturas. Me tiene una última, tiene cintura. ¿Y sí? Me tiene, a la mamá lo sé, que queda. Me hace algo que se siente. No lo puedo trabajar, me hace un maestro que es incluso. De verdad, ya sé. La potencia más luna es por cintura y es mi... Es cintura. Entonces en la manera feliz, tal vez como dice yo, ¿Qué? Estaba llegado recién a los intermitentes intermitentes en México. Y se takim que los movilizan con mi chile. Y hice una forma, que hace una otra para entrar. Todo lo que puede ser como... ... del... ... removerse en el sitio mientras las tiras de 30 años la templan de filas y la llenan de... ... y creo que el lugar de removerse ahí también hace... ... se encuentra por justo revolverse ... pero... ... hoy que templan son rojantes... ... yo también digo que no es un intento ... y si bien mantén sus patimientos a ver el máscord ... pero si bien lo es, ya tienen que ser así ... ... y si no lo tienes... ... y si no lo tienes... ... y si no lo tienes... ... a mi me falta mucho... ... y para que yo ahora... ... estresarte todo en mi lado... ... aunque yo tanto estaré así que... ... el presente no es con mi parte favorita... ... levante uno de mis... ... el presente más grande... ... y me va sin... ... el texto amenazador... ... hacia las piernas separadas... ... y mal... ... tengo que poner... ... 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 Hago, hacer mi cintoclo y luego lo meto que lo unido con los congresistas. Ella logró dejar un periódico, pero se hizo con violencia reciente un periódico. Por todo el mundo, una vez que se trató en el proceso, se metió en un periódico y que no le dio un periódico de su vida. Los periódicos en tres, y una vez que la biología se los hizo, se hizo un periódico, se hizo un periódico, se hizo un periódico, al que también me dio gotas en la zona interna de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la cadena de su vida y activa el canal! Si os deberías de debris en esta隅 y y y y ...para cada momento. Lo único que tengo que hacer es un poco en el español es que se hace... ¡Uuul! ¡Uul! Creo que en mi espando se incondicionando con cada uno de mis elecciones, traicionando directamente entre esas sensaciones visuales, en que es una... la pluma rápidamente. Haciendo procesos de actividad y energética. ¡Uuul! ¡Uuul! ¡Uul! 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 ¡Suscríbete! Esto se puede mostrar! ¡Hasta el corte o te repito! ¿Te robáis? ¡A la veinima se úte fornlando! It recuerde que tu mente tu está frente yigo ahora! No pasará! ¡A la veinima te pierdas hasta que te des cuenta de cuanto quieres que ser manuscriptada! ¡¿Qué tal? ¿Qué tal haces?! ¡Hasta de cuidarlo! ¿Qué tal haces? Las 11 Rise히 se desvelen los efectos de ti, 후unde KENNETH! La versión para Raiden de los 5 en Hunnis! Ella apareció entre el grande haciendido los efectos de la encuentra. El pueblo? O sea, quién sale?! se empiecen. No voy a poner el álcool en el tiempo. Esto va a pasar a usar cola en una caja, pero también tengo que ver cosas que lo basen en los apps y en el mundo. Esta es como si está. Se mira, hay otra manera. Llega la supporters, ya tengo que probar a los enganchados. Pero tengo que estar en la esquina. Ahora tengo que ir a los dos videos. Ya tengo que ir a los dos. Pero tengo que ir a los dos. Hoy no tengo que darles una cantidad de cerebro en la Utd. Esto nos dice, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De acuerdo.